El gobernador, ¿cómo estás? El gobernador, el gobernador de la ordenación. ...esta entrega de equipamiento, ascensos y reconocimientos al personal operativo... ...y una estricta aplicación de la ley. La modernización del parque vehicular, con sus hermanos también de la policía, rehabilitamos 11 módulos de vigilancia. Escuela Segura, hemos trabajado... ...y la escuela segura, hemos trabajado... ...muy buenos días a todos. Hemos logrado buenos resultados. Estamos construyendo un cuartel militar por servir a la sociedad. Ustedes sepan lo importante que es su función. Estamos trabajando una vertiente ineludible. Si ustedes no hicieran bien su trabajo, yo sé que a veces cuando se tiene difícil... ...sin embargo, no les insistía en que sin ingresos y que por eso su función era importante. Uno de los más grandes retos que tenemos en nuestra generación es la seguridad. En este sentido, hemos venido trabajando en dos vertientes. Por un lado, buscando combatir las causas, entendiendo que es fundamental generar empleos y por eso hemos venido atrayendo inversiones, aumentando el número de turistas que llegan a nuestro estado, construyendo centros de prevención del delito y participación ciudadana en los polígonos, en donde se registra la mayor incidencia delictiva, para poder fortalecer el tejido social. Estamos trabajando de manera coordinada con los ayuntamientos. Y yo saludo al presidente municipal de Puebla, Tony Galli, que siempre ha mostrado la mayor disposición de trabajar de manera coordinada con el gobierno del estado, que también ha estado invirtiendo recursos municipales en equipamiento, en cámaras, en patrullas, en armamento, y sobre todo que lo ha venido haciendo como parte de un proyecto integral. Estamos también trabajando con otros ayuntamientos, porque un tema que no podemos permitir es que las diferencias ideológicas o partidarias nos impidan la colaboración con los ayuntamientos. De la misma manera, estamos trabajando muy cerca del gobierno de la República, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, trabajamos con el CISEN, trabajamos con la Delegación de Migración, pero también estamos trabajando con el Ejército Mexicano. A través de las bases de operación mixta, hemos logrado buenos resultados. Estamos construyendo un cuartel militar en Jicotepec, precisamente por la ubicación estratégica que presenta en las zonas limítrofes de nuestra entidad federativa. Estamos construyendo cuatro nuevos arcos de seguridad que se suman a los dos existentes en Palmar de Bravo y Huejotzingo. Y por supuesto, además de invertir en las nuevas tecnologías, estamos buscando tener una capacidad de respuesta más rápida. Y en este sentido, el día de hoy estamos entregando las primeras 28 patrullas JETA que vamos a poder estar entregando este año. Estamos hablando de 200 patrullas que va a estar entregando mi gobierno de aquí al final del año. Y de la misma manera, estamos entregando las pick-ups, estamos entregando chalecos al personal. Y por supuesto, no sólo se trata de darles equipo, de darles herramientas de trabajo, sino también de estimular su esfuerzo y su desempeño. Sin duda, queremos que la carrera policial sea motivo de orgullo entre la sociedad, porque el progreso y el desarrollo de Puebla pasa necesariamente por mantenerlo como un Estado seguro. De esta manera, el día de hoy estamos entregando equipo con una inversión total de 18 millones 228 mil pesos. Y vamos, por supuesto, a continuar de aquí al final del año con este incremento en la inversión en seguridad. Me da gusto reunirme con lo más destacado de nuestros cuerpos de seguridad del Estado. A todos ustedes, mi más amplio reconocimiento por la arda labor que realizan día con día para mantener la paz y la tranquilidad social en la entidad. En especial, por proteger con determinación el patrimonio, la integridad física y la vida de todos los poblanos. Como todos sabemos, ofrecer seguridad exige coordinación entre los tres órdenes de gobierno y una estricta aplicación de la ley. Pero también exige profesionalismo por parte de quienes se encargan de procurarla. Es por eso que hoy Puebla da un paso más en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana con la entrega de nuevas patrullas y equipo. Vehículos que seguramente vendrán a reforzar el trabajo que se realiza en toda la entidad. La modernización del parque vehicular permitirá no únicamente solucionar problemas técnicos y operativos, sino que además auxiliará a organizar, gestionar e intensificar la presencia del Estado de Fuerza en nuestra entidad. Pero mantener la tranquilidad social no sólo se logra con mayor equipamiento, sino también con el estímulo que se otorgue a los elementos de seguridad. Gracias a estas acciones emprendidas por el gobernador, Puebla se ubica como una de las entidades más seguras del país. Mi gobierno, por su parte, está haciendo lo propio en la ciudad para mantener la seguridad de los poblanos que habitan la capital con sus hermanos también de la policía municipal. Durante estos 18 meses hemos realizado varias acciones. Este año, por ejemplo, el gobierno municipal invirtió con recursos subsemun más de 17 millones de pesos. ¡Felicidades! Gracias. Gracias.